Pocas son las entidades públicas y privadas que tienen un plan de contingencia para dar respuestas rápidas en caso de que se presente una eventualidad que pondría en peligro la vida de quienes laboran allí, así lo explica el director Duarte de la Defensa Civil. Porque lo primero que se hace es que se educa un grupo de personal facilitadores y eso es lo que dan la primera respuesta. Cuando se trata de cantidad de empleados, se eligen los que tienen mayor desenvolvimiento y se les hace una capacitación. Se concientizan y se elabora un plan. Área de evacuación, señalizaciones totales, lugar de encuentro. Eso lo vemos. Pero hay muchas empresas que carecen de señalización de ciertos métodos que no conseguimos nada. Explicó que la entidad que dirige ha realizado simulacros con miras a capacitar al personal, pero explica, los más interesados en este proceso han sido los centros escolares. Los centros educativos están siempre mal impuestos por la cantidad de cartas que nos llegan solicitando charlas y simulacros. Casualmente nosotros terminamos de año récord con charlas en los centros educativos, tanto en la corrida como en la escuela. Nosotros hicimos 32 charlas en este año. Recordamos que el miércoles de esta semana una explosión en una empresa de plástico ha dejado hasta la fecha seis personas muertas y una larga lista de heridos. Los sectores afirman la misma carecía de un plan de contingencia. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.